A mí me encantan los adolescentes, me han encantado los adolescentes de esta generación, de la otra, porque son un volcán. Es decir, el adolescente es un niño que se desprende de ser niño, es como cuando te haces mariposa, y ha sido un gusanillo que te arrastrabas, ya no es niño, y necesita unos padres que sean como un frontón, donde apoyarse para trepar, pero también donde chocar, para generar una personalidad individual. Bien, es cierto que el adolescente tiende a caracterizarse por ser muy de grupo, es decir, notan mucho la presión del grupo, que me dicen, que me hacen, por eso antes de la adolescencia hay que educar a los niños a que toquen música, o a que disfruten haciendo teatro, o que sean muy de hacer senderismo, campamentos, es decir, la prevención nace antes de la adolescencia. Y yo creo que al adolescente lo que hay que decirles es, oye, sabemos por lo que estás pasando, es un momento de crisis, es un momento de dificultad, pero es atractivo. Ahora bien, no respetas. O sea, tú puedes pegar un pequeño portazo e irte a tu cuarto. Ahora, no me insultes, no me ridiculices, no hagas poner triste al abuelo. No, 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 no te lo vamos a admitir. Nosotros también hemos sido adolescentes. Y ser adolescente lo que supone es también que descargues mucho haciendo deporte, y te enamorarás y no te carran, y te saldrán granos. Es un espacio temporal y el día de mañana tú tendrás hijos adolescentes y entenderás también nuestra posición. Por cierto, no hay que decir que lo vayamos a hacer todo bien. Sería terrible que lo hagamos todo bien, pero somos tus padres, queremos hacerlo lo mejor posible. Nosotros también tenemos nuestros problemas, nuestros miedos, nuestras inseguridades y nuestros derechos, hijo. Lea libros, prepárese con su pareja, plantee cómo educar a su hijo y tenga criterio. En cuanto al amor, en cuanto a la seguridad, en cuanto al tipo de colegio, en qué puesto vamos a tener relación con los padres, con los abuelos, perdón, qué relación vamos a tener con los profesores, qué vamos a priorizar. Y luego, qué aspectos son esenciales del humor, del lenguaje, de la naturaleza, de los juegos. Y yo no voy a poder elegir los amigos de mi hijo, pero sí puedo, cuando mi hijo es pequeño, llevarle a la piscina, o mostrarle la posibilidad de una obra de teatro, o de ballet. Y entonces, es ahí donde el niño sale a sus amigos. Y por lo tanto, hemos incidido mucho. Se educa más por el ejemplo y por lo que se hace que por lo que se dice.